Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día duermen calentitos. La niñita dice, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño. La mamá busca un piberón y un manta, le da la comida y también le canta. Bajo sus dos brazos se está quietecita y hasta el otro día duerme más tranquila. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día duermen calentitos.